¡Malos arriba! ¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno! Toca contra el club, lo dejo más que crucificado Somos dos, uno está en cada lado El problema es que el uno habla, el otro vive rapeando Solo con decirlo nos identificaron El uno vive rapeando, pero él no sabe si yo rapeo Desde hace cuanto, pero me da igual si la crucifixión va a llegar Si total a mí en Jesús a mí me va a botar Te va a botar, hermano, quédate de tu lado del lomo Una cosa es cuánto rapeas, otra es cómo Esas son las diferencias, el tiempo nunca me devolvió todo Pero me regaló el trono Una cosa es el cuánto, otra cosa es el cómo Pero el cuánto define cómo es que se construye el cómo, bobo No se rapean que todos, así se construye la coherencia Y todos los modos Hermano, te los digo pa' que dejes de joder El tiempo no me regaló nada Rapear me hizo ser Eso fue lo que más me distinguió Porque el tiempo no me lo regaló y quiere devolver Pero sí, pero yo lo hago en este terreno El tiempo no me dio dado, a mí el país menos A mí me hizo bueno, aquí una cosa es sencilla Yo tuve que aprender a comer con las manecillas Vos aprendiste a comer con las manos Yo tuve que aprender a buscarme el plato Eso fue lo que nos diferenció Porque yo soy un griego perro Vos un griego sin justa más Aunque me entrabe, se nota el proceso Así andamos ¿Cuál es tu proceso mental? El de rellenar cuatro líneas y creer que eso es igual Yo tengo coherencia y eso no es de igual a igual Porque eso es una batalla, eso se trata de confrontar Compas, me preguntabas cuál es mi estado mental Mi estado mental es rapear, trabarme Y después de eso volver a rapear Esas son las diferencias Porque una caída no me hace quedarme atrás Cuanto menos me quedé atrás Más me volví a mi lugar Sí, claro, yo también me gustaba trabarme Claro, yo lo hacía todos los días sobre el parque Pero es una cosa que a mí me pareció real Que yo elegí dejarlo si es que quería progresar ¡Bien! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica! Ahora hasta así se la gano porque ya estoy motivado Porque en el latero patrón no me había encontrado Resulta que estaba cansado Pero ahora me busco el plato aunque me toque comer con la mano Aunque te toque comer con la mano Dice, ahora sí estoy ganado Hermano, te ha dado réplica porque me he trabado ¿No te das cuenta de eso? Vieron réplica y me trabo Distintos los rangos Distintos los granos y su proceso Eso no entiende tampoco de su progreso Porque tuve una coherencia intenso Y eso no se practica con un año de esfuerzo No se practica con un año de esfuerzo Pero tenés que practicarlo al mismo intento Por lo menos al primer intento Me hace burla de que se me va la lengua Queda en tu lamento Y primero eso lo hago con la técnica Si estás trabándote quieres miedo Quieres la estética para meterte una rima frenética No, 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 hagamos otra y le regalamos otra réplica Hermano, no me regalan nada Más bien esos pocos hombres No me da miedo ni la vida Y eso que le devolví los golpes Entonces de qué sirve el miedo Es de cobardes La victoria es de hombres Esto me degolla Te envío para espaldas Y hay una cosa que me ocurre Tu cara explota Y te lo digo Su madre es una chupapolla Tu papolla eres tú No lo ves No lo puedes entender Hijo de puta Ahora te respondo con nivel Ahora que me puedes decir Quien lo dice lo es Quien lo dice lo es Tengo que ir a su nivel Porque me encuentro muy bajo Es así, carajo Cuidado que voy con la navaja Y aquí te rajo Necesitas la violencia para ganarme Eso a ti no te hace responsable Hijo de puta Vengo a educarte Tú no me tienes que matarme Lo tengo a contrarrestarte Lo vas a contrarrestar en la convicción Y no me lo vas a prestar la verdad Yo aquí tengo mucha dignidad Y sabe la frase que yo tengo más calidad No tienes calidad Tan solo buscas calipán Hijo de puta no me ganarás Tú no tienes calidad Porque ni siquiera con gestos me puedes ganar Concuerda Vete aquí a la puta mierda Te lo digo Eso en tu madre Era un día floja Patacoja y salta a la cuerda Saltas a la cuerda Porque yo te he puesto en una fruta barra En las cuerdas No sabes ni tocar el arco Y te pongo con las cuerdas Como si fueran guitarras Solo en cuerdas No como guitarra Y te pongo tu madre Y te pongo tu memoria El próximo uno y le cojo en barra Esa sí la verdad Yo crecí en ese género en realidad Última Que mi madre te llevo a una barra Tú para ganarme necesitas una birra Hijo de puta De mi memoria no corras Aquí siempre sacar comida la encina Diez 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 Llevamos en tres Dos Uno Se la llevó a Belbo Llevamos en tres Dos Tiempo Ya me dice tiempo El tiempo no me es para mi Yo voy a soltarle para que todos me griten No hay jokes a mi me imiten Ni me limites Este tiene cara de campeón de cricket Eres un maricón Que hablas tu de limitar Campeón Hermano Lo único que te limita No es el paso del tiempo Sino tu mentalidad de perdedor De perdedor Pero casi bro Porque hoy sale el pelo ladrador Tú eres un lazarillo Al cual yo humillo Porque tengo esencia de campeón Tú No, 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 no No tengo esencia de campeón Pues Le has dicho más Porque esta vez te gano hoy Hermano Has visto como yo contra ti puedo Soy el lazarillo Le gano hasta estando ciego Hasta estando ciego Pero ciego de la birra No, no, no No mi rap En tu mentira Yo tengo el rap de mencial Y tú un rapero de mentira Soy un rapero de mentira Que chaval Yo un rapero de mentira Tú un toyaco de verdad No es la birra Sino que este jambo Vio delante suya la realidad Si yo soy un toyaco de verdad Si tú fluyes en todos los ritmos Igual En serio Tú te quieres comparar A ser rap Hermano Te falta más realidad No Eres un puto toyaco Mi compadre Y lo más probable Es que te leje en un butaque Que va a tener flow O esté en el combate Si el jambo se cree Sueno fight Pero tan solo es el tate Si es el tate Y que con eso ya me vale Porque yo soy el que suministra rivales Le voy a dar la paliza de su vida Y luego van a venir los asuntos sociales Los asuntos sociales No me cuentes lo que pasó con tus padres Que sé que tienes traumas desde pequeño Y la situación es muy lamentable ¡Viva el tiempo! Mucho menos de Bad Bunny Pero si más de Benito No es de Benito Si yo tengo prosas Estás viendo como yo Tengo cosas hermosas Yo soy Bad Bunny Y es por mis prosas Eres rosero Vives hablando con las rosas Brother, creo que no hay duda De quién va a ganar Y si la va a ver son lagunas Ey Sabes de lo que la gente duda Que hay dos colombianos Pero solo hay una mula No, no, no Este es un PT Es mejor que a mí No me retes Porque yo tengo suerte Como 7-7-7 Tú tienes lagunas mentales De la ropa que te metes Ey Maneco Creo que en esta pata Ya te gana rosero 7-7-7 Es la suerte de tu juego Han salido 3-7 Si tú has apostado a 3-0 No, no, no Son 3-0 Yo creo que ahorita Yo soy quien abusa Ey Tu rima es muy inconclusa Es 7-7-7 Y solo hay una bala En la ruleta rusa En la ruleta rusa No tienes opciones Rosero te ha ganado En casi todos los patrones Yo al Billy lo puse En mis cojones No me abusa Porque soy un abuser De estaciones No, no, no Yo creo que yo te abuso Hermano Usted se va a la respiración Pareces un buzo Hoy día no eres concluso Es más Tu ángulo de rap Es obtuso Última Ey La verdad es que no lo he visto Se me va la respiración Y tú no eres listo Yo respiro Y tú no por lo visto Porque has empeñado Uno de tus dos pulmones Para pillar cinco En tres Dos Uno Se la lleva Rossi Que soy yo cabrón Ahora mismo es la verdad Me da igual que no empiece el patrón Porque empiezo yo La verdad que sí Conmoción Pero ahora mismo para ti Solo va a haber emoción Porque yo soy la revolución Que a ti te falta Viendo que ahora mismo Esto se viene a la carta Estás viendo que esto es ya carta Lo que tú quieras Es creer con los manos La zona de Esparta La zona de Esparta Pero sabes que yo te puedo matar Hermano con el corrománicas Tú quieres esturar mis estructuras Pero no me puedes alcanzar A nivel mucho de métricas Tú quieres escuchar mi rap Y mi simbología Mi mitología es griega No puedes encontrar los dioses Si eres ateo Y no creo que creas Dices de mitología griega Qué tontería Yo por eso que la aleja empieza A saber que ahora mismo para mí Tú solo vas a hacer una haja de quejas Donde toda la gente te golpee Porque ahora mismo es en ti Y nadie cree Hermano ahora mismo veo en tus miedos En los ojos Y ahora mismo te golpeo otra vez Que me golpeas otra vez Pero se ha repetido la misma Poca impalabra Tú sabes que contra mí Yo sería Rocky Balboa Y tú eres la carne con la que entreno en grasas Tú quieres escuchar mi rap Y dices Un signo con la cara Pero sabes hermano Que estás más jara Dudo que me aguantes el nivel Porque en verdad Dudo que aguantes el nivel del Sahara Y te trabas Hermano dices De carne y grasa Has dicho la típica rima Pa' ver si así levanta la masa ¿Crees con eso tú pasas? Tu mierda de plan ya fracasa Hermano lo siento cabrón Yo estoy tirado en el sofá de mi casa Sabes que las tiras de libreta No tengo plan A bro Tengo plan Z Entenderías lo que es el mundo Z No es Dragon Ball Pero te fueres como el Z El Z de la patrulla Tú quieres escuchar Pero es mejor que es cabulla Niñato que no me escucho las tuyas Tú quieres escucharte las mías Pues puta tuya Vete pa' la esquina Dice de patrulla La tuya canina Hermano ni con esa rima de mierda La gente yo creo que animas Me puedo callar los patrones Que quedan tus rimas perdidas Como una bala a la sala Lo siento tú solo La gente dormida La gente dormida Pero para mí ni siquiera Serías un obstáculo No somos la unidad canina Soy una jauria de obstáculos Perdona que me trabe y te repita Pero sabes hermano Que yo vendría siendo crepúsculo Porque somos vampiros Y venimos con jaurías Pa' engañar tus círculos Tu nivel es minúsculo Venimos solo en ridículos No tengo que rapear Sabes un normal Te doy un espectáculo Hermano que dices de Otógono sé qué Otógono Tú no soy me meto a tu bro Hermano te pego Ahora a mí un palizón Tú es Puria Lilia es tu Puria Pero sin embargo sabes Que yo soy la furia No puedes contra mí Mucho menos en el nivel Que yo desplazo Porque en verdad eres la oscuria No puedes compararte a mi nivel Si tú sabes hermano Que eres un mierda Rapeando Me dices palabras básicas Y tú te expresas Que lo estás interpretando Tiempo Ruido Se lo damos en Tres Dos Uno Estoy apretando el botón de inición He venido primo Siempre cumplo la misión Me reservo el derecho de admisión Y tú no Extra por maricón Con sentido Niño con sentido Eres la típica persona Con la que yo nunca convivo Me da asco que haya gente como tú Y pensar que el oxígeno lo compartimos Conmigo no convives bro No pasa nada A tu novia le doy el biberón Te creíste que seguiste firme Pero eras el peor Tente cuidado con que tú te metes Y mejor que a la gente la respete Yo estoy aquí pa' que tu médico venga y diga Que a este le recete Ni como chica con tanto azúcar Te daré diabetes Con mi méxico No te metas puta Que siempre me dice No tienes cura Hermano Me dice Lo que te queda Disfruta Ey primo Normal que no vayas al psicólogo Soy Joel Y me meto un tiro Brother Es que no sé ni qué decirte Que das asco Que te vayas primo Ey Un tiro Acabas hundido O fundido Yo el mejor Sé que te he corrompido Ey Te meto otro Hermano El mejor de todos No te dejo Te dejo otro Yo te dejo otro El más te corto Sabes Niño Eres un aporto Contigo ni me comporto Como vas de un bro Si te fecundo Tanto que no cargas Ni tus hombros Ey Yo no cargo mis hombros Yo cargo la bala Y la disparo en tu jepeto Última Y la chava Te caen las babas Cuando este tira improvisada Pa' ti son las plagas Tú lo sabes loco Que simplemente me amaga Yo meto tantos tiros Que tu escuadra Me da que está en llamas Tiempo Un ruido chavales Tres Dos Uno Pájalo Te lo damos en La verdad que me hace mucha gracia Mi compañero La verdad como mucho Tú eres doce añero Me encanta Que se ha llamado el Brian D.K.J. De rapero Ha elegido el nombre De su peluquero Ya yo vengo acá Yo soy el que te ahorca Estamos acá relajados en Mallorca Una rima obvia Pero para que lo sepas La palma más grande es de Colombia Sí Y no es la tuya Así que cállate Y no distribuyas esa mierda Porque la verdad Sabrón que eso como mucho Es el tamaño de una brulla Pero qué me dices Güey Eres una loca Con esos fritos Y pareces a ver a gay La verdad Que te digo Así Eres una loquita Y pareces a la Barbie Güey hermano Güey que tontería Ayer por la noche A tu prima No se lo parecía Vamos Que sigue medio perdida Llamándome Pensando Que le contestaría Hermano A ti nadie te contesta ¿Qué dices? Si tú solo apuestas Tienes tu cara Aquí Yo vengo con una rima fría Tu mama todavía sigue encima mía Sigue encima Cabrón Porque está En el cielo Por su amor En cambio La tuya por debajo De cada pantalón Parece una banqueta Para el mojón Una banqueta Para el mojón Así es que te lo digo yo Armando rimas Con astillas Tú eres una loca Que te meten Todas artillas Todas artillas Portilla Hermano Qué jodida La imagen de mi rival Es muy divertida La verdad Que nunca lo diría Que mis dibujos De sexto de primaria Podrían cobrar vida Último Podrían cobrar vida Pero qué me dices Con esta vida mal parida Vengo yo acá Y yo bien rimo Con gafas y todo Y no veo tu destino Tienes con... Tienes con... Un millón para el trabajo Tres, dos, uno... ¡Se va a llevar! Tres, dos, uno... Es el collado o el callado Eso que dices que estás degollado Estructuro y te desplomo Como de coro Míralo con tuyo Como quiera mongolo Y dentro de este beat Hermano Os voy a apoyar a todos Ah, yo sé que te gano Que te como Y te allano Dentro de este trap Yo te parto el tramo Es cierto que tú eres la plata Y yo el plomo Por el hecho De que si me tiro Última fía Te dejo claro Claro, me dejas pesado Por el físico ¿Lo entiendes? Lo tuyo ya Es ridículo Que me tires de eso Es muy obvio Porque tú sabes Que tú solo eres Un puto microbio Madre mía Que lo denotes Es normal Que cuando rapees Bote Yo no hago el ridículo Pero tú pareces un bogart Severus Snape En la peli de Harry Potter Última De Harry Potter Hablas ya de Snape Yo vengo con Harry Potter Y no te levantas, mate ¿Qué te pasa, Mayday? Yo vengo para romper Y en la fió Lo voy a corromper ¡Tiempo! ¡Ruido! Dos, uno Se la lleva Dan Se la lleva